Esta imagen de la monja Anne-Rose Nutuang se volvió viral en Birmania. En medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado, la religiosa se arrodilló frente a un grupo de policías y les pidió que no dispararan. Dos uniformados hicieron lo mismo, juntando sus manos en señal de respeto. Otros, en cambio, permanecieron indiferentes. Las imágenes fueron difundidas por un medio local de Mitkina, ciudad del norte del país y escenario habitual de manifestaciones desde el golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero. Les dije que no queríamos que la gente tuviera problemas y les dije que no podía irme. Les dije que no puedo irme si ellos no se van. Les dije, ustedes váyanse primero y les supliqué que no dispararan contra los niños. Pero no muy lejos de allí, otro grupo de policías empezó a disparar. Tres manifestantes murieron ese día en la ciudad. Al menos 60 civiles han perdido la vida desde el golpe y más de 1.800 han sido detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. Los medios del Estado niegan cualquier implicación de la policía o del ejército en la muerte de civiles y aseguran que las fuerzas de seguridad deben contener los disturbios, como dicta la ley. Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. Asociación de Asistencia a los Presos Políticos.